Quiero aprovechar el tiempo que Dios me ha dado y quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Cuando el pastor Israel me dijo, quiero que compartas el día domingo, yo dije, amén pastor, ahí vamos a estar. Y en la noche dije, señor pon una palabra en mi corazón para poder compartir porque yo no sabía que tú ibas a venir este día, pero Dios sí sabía. Y creo que Dios tiene una palabra para ti y la quiero compartir y está en el libro de Génesis, capítulo 35, desde el verso 1 en adelante y la voy a leer. Y dice así, Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Y dice, erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes los acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa y vamos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y me ha acompañado en mi camino. Palabra de Dios. Me permito orar por un minuto, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo que estamos viviendo. Gracias, Señor, por esta palabra. Padre, yo te pido que tú tomes el control del ambiente, de todo lo que hoy día estamos realizando y que tu presencia se pueda glorificar en medio de tu iglesia. Señor, unge mi vida, mis cuerdas vocales para poder hablar tu palabra y poder traer vida en el día de hoy. Te doy muchas gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a Jesús en el día de hoy? Vamos, que se escuche fuerte ese aplauso para él. Y quiero compartir esta palabra con ustedes. Quiero hacer una pequeña introducción. Sé que usted conoce muy bien la Biblia. Pero Jacob era el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Todos conocemos la historia. Y desde pequeño Jacob venía peleando la primogenitura con su hermano Esaú. Y la palabra de Dios dice que su hermano Esaú nació primero. Pero al pasar el tiempo, la Biblia nos menciona que un día Esaú vendió su primogenitura y la tomó Jacob. Y producto de ello, él también engañó a su padre para poder que su papá lo pudiera bendecir y darle esa bendición que tanto él esperaba. Dice la Biblia que producto de ello tuvo que salir huyendo. Porque su hermano se había enterado que la había robado. Y su mamá le dice, ándate a la tierra de un pariente que se llamaba Labán. Y la Biblia nos cuenta que este hombre llamado Jacob fue a esta tierra donde en ese lugar vio la gloria de Dios. donde vio a la mujer que él se enamoró, que fue Raquel. Y le dice a Labán, yo quiero trabajar y te propongo que si trabajo por ti, tú me puedas dar a tu hija, a Raquel. Y dice la Biblia que este hombre aceptó y bueno, la historia todos la conocemos. El día cuando se casó, su suegro en ese momento lo engañó y le dio a la otra hija. Le dio a Lea. Y él dijo, pero me engañaste, ¿qué pasó con esto? Y dice, si me trabajas siete años más, te daré a mi hija, a la menor. Porque la tradición era que la mayor se entregaba primero. Entonces, de ahí él tuvo que trabajar siete años más para poder casarse con Raquel. Y para ponerte en el contexto esta palabra que quiero compartir, cuando ya Jacob estaba casado con sus dos mujeres, él, dice la Biblia, que comenzó a tener sus hijos y comenzó a crecer. Y no solamente su familia, sino de gente que estaba con él y también en su ganado, en sus animales, en sus ovejas. Comenzó a crecer tanto, comenzó a ser tan prosperado que dice la Biblia que los hijos de Labán comenzaron a decir que Jacob se estaba robando lo de su padre y que por causa de lo que tenía Labán, Jacob estaba siendo prosperado. Y cuando los hijos comenzaron a decir esto, Labán comenzó a tratar de otra manera a Jacob. Y ahí donde Jacob escucha a Dios y Dios le dice, vuélvete a la tierra de tus padres. Vuélvete a la tierra de tus padres. Entonces, ahí en adelante, Jacob se levanta para poder comenzar una nueva temporada en su vida. Porque tenemos que saber que en la vida, cada cierto tiempo, Dios tiene nuevas temporadas preparadas para nosotros. Y cual sea el contexto de tu historia, lo que tú puedas estar viviendo o lo que ya hayas vivido, yo quiero decirte en el día de hoy que Dios tiene preparados cambios de temporadas para ti. Y la Biblia dice que Jacob se levanta para comenzar esta nueva temporada y podemos ver que él comienza toda una nueva historia. Y Dios nos promete que el camino de los justos va en aumento. La Biblia dice que el camino de los justos va en aumento cada día. Y creo que también nosotros, para poder ir en aumento, tenemos que aprender también a cambiar las temporadas. Si nosotros queremos ir en aumento es cuando nosotros aprendemos a cambiar la temporada. Y eso el Señor ministraba mi vida porque el diablo nunca te llevará a cambiar tu temporada. ¿Y por qué? Porque él buscará siempre mantenerte en tu temporada pasada para que no se te revele la presente. Yo no sé a quién le estoy hablando en el día de hoy, pero para que pueda cumplirse esa palabra que el camino dice de los justos como la luz de la aurora, que va en aumento, para poder ir en aumento, nosotros debemos de entender que debemos de pasar a otra temporada. Y el diablo siempre te va a querer mantener en una misma temporada, pero el Señor nos quiere llevar a nuevas temporadas. ¿Cuánto dicen amén en el día de hoy? Pero en este cambio de temporada que tuvo Jacob pasa algo en medio del camino. Y cuando nosotros nos levantamos para ir a una siguiente temporada, a lo mejor por un sueño, por un proyecto, se van a levantar problemas. Porque pareciera que irnos a una nueva temporada que Dios tiene para nosotros, todas las cosas se van a hacer fáciles. Pero no siempre las cosas van a ser fáciles. Y se van a levantar problemas, dificultades en medio de lo que Dios nos quiere llevar a la próxima temporada. Entonces, pero en medio de ese caminar que nosotros vamos, hay problemas que se van a presentar. Hay situaciones difíciles, hay gente que te va a salir en el camino para sacarte del plan que Dios tiene contigo. A lo mejor hay personas que se van a poner en tu camino provocándote o hiriéndote, incluso deshonrándote para que tú no puedas llegar a la siguiente temporada. Y eso es lo que le pasó a Jacob cuando Dios le dice, vete a la casa nuevamente a la tierra de tus padres. Si nosotros vamos a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 34 y verso 1, en adelante dice, en cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Y cuando la vio Siquén, que era hijo de Jamor, dice Lebeo, jefe del lugar, la agarró, dice, por la fuerza y se acostó con ella y la violó. O sea, la Biblia dice que Jacob se fue nuevamente a la tierra de sus padres porque Dios le dijo, ándate, hay un cambio de temporada para ti, vete a este lugar. Pero en medio de ese proceso, de ese pasar, para llegar a ese otro lugar, hubo un problema. Llegaron a una tierra que se llamaba Siquén y en Siquén su hija fue violada. Y Siquén, esta tierra, representa el paso por la herida, representa muchas veces cuando pasamos por la deshonra, representa la vergüenza, lo que te hicieron, lo que te dañó. Porque para ningún padre es honroso que su hija sea violada. Para ninguna familia es honroso que uno de sus hijos pueda ser violado. Y en medio de este cambio de temporada que tuvo Jacob, tuvo que pasar por Siquén, por este lugar que representa la vergüenza y esa herida. Pero Jacob, a pesar de lo que él estaba viviendo en ese momento, porque debe haber sido triste para él. Hay veces cuando nosotros nos levantamos con mucho ánimo, con muchas ganas de ir a una próxima temporada, a un sueño, y cuando viene el problema, ¿qué es lo que pasa? Nos desanimamos, queremos renunciar, pensamos que Dios no está con nosotros. Cuando hay situaciones difíciles, cuando viene alguien que te quiere dañar y uno dice, esto no es para mí. Imagínate que hay veces que hay gente que nos daña y nos quiere dejar en el camino. Yo no sé si a ti te ha pasado en algún momento que alguien que tú querías mucho te dañó. O algún familiar, alguna situación. Y cuando somos heridos, lo normal, lo habitual es que nos quedemos ahí y no sigamos adelante. Pero imagínate que para Jacob su hija fue violada. Qué gran problema. Pero no solamente pasó eso, sino que los hermanos, los hijos de Jacob reaccionaron mal. ¿Y qué es lo que hicieron? Mataron a todos los hombres de la ciudad. Porque hay veces que vamos a pasar problemas nosotros en la vida, nos van a herir y lamentablemente caemos en ese juego. Y no solamente nos vamos a quedar con la herida, sino que nosotros como reaccionamos, eso nos puede dejar en el camino. Porque quiero decirte, a todos los que están acá, sentados desde el último atrás de este lugar, en la vida van a haber personas que nos van a herir. Hay situaciones, hay momentos que vamos a pasar por esos psiquen, que representan cambios de temporada, pero que en medio de ese cambio de temporada viene el daño, viene la deshonra. Pero lo importante es que nosotros podamos reaccionar bien. Y eso es lo que más cuesta. Se lo dice alguien que lo que más le cuesta es reaccionar bien. Pero el reaccionar mal a nosotros nos puede dejar aún atrapados y nos puede cerrar nuestros oídos para no seguir escuchando a Dios, para poder llegar al destino. Porque si tú estabas en este lugar y Dios te quiere llevar a este otro lugar, Dios no quiere que te quedes en el medio. Dios quiere que puedas llegar a ese propósito y a ese plan y a esa tierra, a ese lugar de bendición que tiene preparado para ti y no solamente para ti, sino que para toda tu familia. Porque Dios tenía un plan con Jacob y era que iba a cumplir las promesas que le había dado a su padre y a su abuelo, Abraham, que era esa persona que sus generaciones iban a ser poderosas y que había muchos planes para ellos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Él estuvo a punto de quedar ahí. Pero gracias a Dios que Jacob, a pesar de lo que estaba viviendo, él pudo escuchar a Dios nuevamente. Porque aún en esos procesos, uno nunca tiene que poder cerrar sus oídos espirituales para escuchar a Dios lo que te quiere decir. Porque Jacob decide escuchar a Dios y toma la decisión de seguir. Y Dios le dice ahora, vete a Betel. Y yo no sé quién hoy está en este lugar, escuchando esta palabra específica que es para él, que Dios te dice, no te detengas. Es necesario ir a Betel. Es recordar el lugar donde tú un día conociste a Dios, donde un día Dios se reveló a tu vida, donde un día pudiste conocer lo increíble que era Dios. Y Dios le habla y le dice, es necesario que te vayas a Betel. Y Jacob se le reveló algo en ese momento. Y toma toda su familia y le pidió a todos que pudieran venir y les dice la palabra que yo leí al comienzo. Vamos a dejar este lugar, pero vamos a dejar, dejen todo Dios ajeno en este lugar y cambien sus ropas. Y él le dice, cambien sus ropas. Y uno dice, pero qué importancia tenía eso, ¿cuál era lo que trascendía por esa declaración de Jacob? Porque Jacob lo que entendió, así como la Biblia habla que desde el principio la ropa ha simbolizado la necesidad de cubrir nuestra vergüenza. La ropa, ¿qué es lo que simboliza? Es cubrir nuestra vergüenza. Recordemos que Adán y Eva cuando estaban desnudos se escondieron porque sintieron vergüenza. Entonces Jacob dijo, es necesario que nos cambiemos esta ropa porque estas ropas que hoy tenemos hoy son de vergüenza, son de deshonra, son ropas que nos están recordando la herida porque para ir a una próxima temporada, que es lo que Dios quiere, es que te saques esa vestimenta pasada, esa casaca que te recuerda la herida, esa casaca, a lo mejor hablando de una manera espiritual, eso que te recuerda el daño pasado, lo que te hicieron, es necesario sacárselo para ir a lo que Dios tiene para tu vida en esta próxima temporada. Jacob entiende que no podía regresar a Betel vestido como Siquén. Y hoy, tú también, que has venido y que Dios te está preparando para este próximo tiempo, es necesario que lo que ocurrió en Siquén, yo no sé qué es lo que ocurrió en Siquén a ti. ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué fue lo que tanto te dañó? ¿Qué fue lo que te marcó? A lo mejor alguien, su matrimonio quebró, su matrimonio no siguió adelante, a lo mejor fue la infidelidad, la traición, alguien te jugó mal en los negocios, a lo mejor fuiste dañado en otro lugar, a lo mejor vienes de otra iglesia, fuiste dañado, pero eso es necesario sacárselo, dejarlo atrás, porque para entrar, para ir a lo que Dios quiere para mi vida y para mis próximas generaciones, es necesario que me saque todo el rencor, toda la ira, toda la vergüenza, todo lo que ocurrió en el pasado para yo poder entrar a lo nuevo que Dios tiene preparado para este tiempo. Iglesia, Dios tiene preparado algo nuevo para ti en la siguiente temporada. Deja la vergüenza atrás. Y quiero decirte que para entrar en lo que Dios tiene para ti, familias que hoy día están en este lugar, para entrar a lo que Dios tiene para ti en esta siguiente temporada, lo que te hicieron, incluso lo que tú hiciste, ¿cómo reaccionaste? Tienes que quitártelo de encima. Yo siento de parte de Dios que hay gente en este lugar que no solamente la dañaron, sino que hay gente que está muy avergonzada por cómo reaccionó, por cómo hizo las cosas, que dice, ¿por qué lo hice de esta manera? Eso hoy día me pesa, eso hoy día me trae este cargo que no puedo ser libre, que no puedo entrar, que siento que Dios no me va a bendecir, que siento que Dios no me ama, porque no fue la forma como yo debía actuar, pero hoy día el Señor viene para decirte que es necesario que lo que ocurrió en Siquén pueda quedar atrás. Esas ropas quedan ahí, quedaron atrás en el pasado y te puedas poner las nuevas ropas que Dios tiene hoy preparado para ti. No importa a lo mejor cómo reaccionaste, no importa qué fue lo que tanto te pesa en el día de hoy, pero tenemos a un Dios que abunda en gracias para ti, para tu familia y en este tiempo, en lo que Dios va a hacer con la iglesia, en lo que viene por delante, está diciéndote, es necesario dejar atrás las cosas viejas, lo que te dañaron y comenzar a decir, me he visto de lo nuevo para poder recibir lo que Dios tiene para mí en este tiempo. No te culpes más, por favor, no sigas, porque el diablo te quiere tener en culpabilidad, el diablo te quiere hacer sentir culpable, el diablo te quiere tener en amargura, el diablo te quiere tener ahí en el rencor, pero Dios no te quiere tener ahí, Dios te quiere sacar de su lugar y llevar a otro lugar donde tú vas a decir ya, es verdad, lo que pasé atrás fue difícil, pero yo lo dejo atrás. Y me preparo para lo nuevo que Dios tiene para mí en este tiempo, porque la vergüenza del pasado, la culpabilidad, no te deja avanzar, no te deja avanzar, pero tenemos un Dios que dice cada mañana yo renuevo mi misericordia a favor de tu vida, no es otra persona, sino que es Dios que renueva su misericordia a favor de nosotros en este tiempo y por eso iglesia, iglesia de Santiago, hoy tenemos que agradecer a Dios porque cada día Él nos está dando nuevas oportunidades para entrar a lo que Él tiene para nosotros. hay veces que lamentablemente personas te ponen cosas encima para vestirte de vergüenza, para que te sientas culpable, para que no puedas avanzar y tú estás ahí sintiendo por qué pasó esto, a lo mejor yo me pregunto Jacob si a lo mejor me hubiese quedado en ese lugar, no hubiese ocurrido esto, mi hija no hubiese sido violada, mis hijos no hubiesen caído en esta desgracia de poder matar a todos estos hombres, qué gran problema traje yo para mi familia porque hay veces que hay hombres de familia que dicen es por causa de esta decisión que hoy día estamos pasando lo que estamos pasando y esa carga viene sobre nosotros y viene ahí, pero el Señor te dice lo que ocurrió en Siquén va a quedar en Siquén porque yo tengo un Betel para ti, un lugar donde nuevamente te recordaré quién soy yo y no dejes que lo que la gente te ponga en el pasado te haga olvidar lo que está dentro de ti porque dentro de ti está Dios, dentro de ti está Dios, dentro de ti está el Señor en tu vida y eso va a comenzar a explotar en este tiempo, pero no permitas que la gente o tu decisión, lo que pasó te vista en este tiempo, cambiemos, cambiemos para poder entrar a lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo porque fíjate que lo peligroso de la ofensa, de la amargura, eso te pueden, no te van a dejar recordar lo que hay dentro de ti y a lo mejor hoy día hay gente que dentro de ellos hay un llamado poderoso de Dios, dentro de ellos hay algo tan fuerte de Dios, pero el diablo en su estrategia que es lo que hizo es amargarte, es hacerte sentirte culpable y dejarte en esa posición pero así como Jacob tendrás que levantarte y oír a Dios nuevamente y decirle a tu familia yo no sé hoy quien necesitaba escuchar esta palabra a lo mejor tú no me conoces nunca más lo vamos a volver a ver pero quiero decirte en el día de hoy así como Jacob él decidió tomó a su familia yo te digo de parte del Señor toma a tu familia levanta a tus hijos y comienza a decir iremos a la promesa de Dios sea lo que pasó sea lo que hayamos vivido lo que nos hicieron si nos dañaron familiares en el pasado si nos deshonraron si hablaron mal de nosotros pero hoy día nos levantamos como familia y nos vamos al Betel que Dios tiene preparado para nosotros en esta nueva temporada vamos dale un aplauso y recibe de Dios esta palabra y esta temporada que él tiene para tu vida celebra junto a tu familia si está tu esposa tus hijos al lado nos vamos a levantar dígale qué importante es que nos podamos levantar como familia hay veces que la familia en sí entera es dañada pero se necesita un hombre una mujer de Dios que se levante no importa la deshonra no importa que nos hayan dicho que de toda la familia nosotros éramos lo peor nos juzgaron por un mal momento pero Dios no te juzga por un mal momento Dios no es así Dios no te juzga por lo que hoy día tú estás pasando la gente nos va a juzgar por lo que hoy día estamos haciendo a lo mejor por lo que hicimos ayer pero Dios no te juzga por eso porque sus pensamientos sus planes son mucho más altos para ti son mucho más grandes y no dejes por favor que la gente te ponga nada encima no dejes que el pasado te vista no dejes que eso esté sobre tu vida siempre que no te etiqueten con un sobrenombre con un apodo con algo tú no serás siempre el alcohólico de la familia si hay alguien que te dijo tú serás el alcohólico de la familia no permitas que nadie te etiquete de esa manera que por un mal momento por una mal temporada te esté juzgando tú no eres un drogadicto tú eres un hijo de Dios eres una hija de Dios y Dios tiene planes contigo y Dios tiene planes con tu familia no permitas si antiguamente donde vivías te decían por tu apodo Dios quiere quedar eso atrás y hacerte una nueva criatura en el Señor y que las cosas viejas puedan quedar atrás y el Señor hace las cosas nuevas gloria a Dios por ello porque Dios hace cosas nuevas y aunque las personas amigos hasta familiares muchas veces te van a querer vestir de Siquén que te sientas mal a lo mejor no des lugar a eso con vergüenza con deshonra no importa lo que te hicieron incluso a lo mejor no lo estés bien pero eso va a quedar atrás eso quedará atrás y yo quiero que quede grabado esto en tu vida por favor no dejes que las personas pongan sobre ti títulos de sonra que te vistan con el pasado que mate lo que está dentro de ti porque lo que está dentro de ti es más poderoso que cualquier etiqueta que te puedan dar que te puedan poner porque lo que está dentro de ti es Dios es Dios y si hoy no estás viendo nada Dios te va a tomar y te va a decir vamos a dejar Siquén y vamos a ir a Betel porque si Dios estuvo contigo en el comienzo cuando saliste solo como Jacob si estuvo ahí contigo Dios te lleva a recordar nuevamente a decirte yo soy el Dios que te sostuvo y seré el Dios que te va a sostener en esta siguiente temporada no te va a faltar si no te faltó si saliste sin nada si te fuiste vacío y hoy estás con mucho más en la siguiente temporada yo estaré contigo no será igual será diferente pero lo importante es que Él estará con nosotros y seguirá caminando con nosotros porque el Dios que un día se nos reveló en Betel no importa los procesos que podamos pasar Él viene en este día y nos dice es necesario volver a ese lugar donde un día tú creíste en mí y te puedas levantar y recibir nuevamente esta próxima temporada para tu vida si tú eres alguien que recién se está reencontrando con el Señor Dios te ha traído a este lugar para decirte de aquí en adelante haré cosas nuevas a favor de tu vida ese es Dios ese es Dios ese es Dios y yo sentía que hay veces que Dios nos quiere mover hay veces que Dios nos quiere llevar pero muchas veces somos nosotros que nos estacionamos en el dolor en la vergüenza en la deshonra y nos quedamos ahí pero es necesario levantarnos y decir quiero ir a la próxima temporada con el Señor si tú hoy recorriste no sé cuántos kilómetros en Santiago porque acá los lugares son muy largas las distancias no es simplemente para que vengas a una reunión y te vayas de la misma manera sino que en este lugar hay palabra que es vida para ti es palabra que Dios tiene palabra viva en este lugar y yo me voy contento si sé que una, dos, tres familias cuatro familias sintieron que esta palabra era para ellos a lo mejor estabas dejando de soñar a lo mejor estabas diciendo mi familia está destinada a la deshonra mi familia está destinada al maltrato nuestra familia está destinada a la droga al alcoholismo pero el Señor te dice en el día de hoy no importa lo difícil que haya sido tu Siquén ese valle por donde pasaste el Señor te dice hoy yo te quiero llevar a tu VT para que sigas soñando en mi para que sigas creyendo en mi porque yo quiero levantar tu familia y cumplir lo que un día te prometí porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentirse o arrepentirse de lo que Él dijo un día sino que servimos a un Dios que Él cada día está luchando para cumplir su plan a favor de nosotros no importa fue difícil fue difícil fue complicado fue complicado te costó levantarte te costó a lo mejor me dices Hugo hoy día no me puedo levantar pero el Señor le dice así como le dijo a Jacob es tiempo de tomar a tu familia y decirles cambiemos nuestras ropas de la vida pasada y vistámonos de lo que Dios tiene para esta siguiente temporada y a nosotros nos encantaría firmar un contrato para decir ahora sí comienza mi temporada pero en Dios por la fe cuando llegamos a Él recibimos estas temporadas que cambian nuestra vida porque hay un día donde Dios viene y nos dice te voy a mover te voy a sacar de esa situación porque te quiero llevar a la tierra que prometí a la tierra que le juré a tus padres te quiero llevar a esa bendición pero es necesario que nos podamos despojar de lo viejo deja todo eso deja todo lo que ocurrió en Siquem todo nosotros como pastores hemos escuchado tantos testimonios terribles de situaciones muy difíciles familiares contextos que uno dice wow que increíble como esta familia se podrá levantar pero para Dios no hay nada imposible para Dios nada es imposible y Él lo puede hacer contigo Él lo puede hacer contigo y con toda tu familia si hoy viniste a esta reunión de la tarde Dios te dice prepárate porque te cambio a una nueva temporada de sueños para tu vida donde nuevamente me voy a revelar a tu vida vamos ponte en pie en el día de hoy y recibe esa temporada con un fuerte aplauso a Jesús y mantén ese aplauso por un instante es decir recibimos esta temporada que tienes preparada para nosotros a lo mejor hay personas que hoy están ya en esa temporada hay otros que están por transicionar y a lo mejor estás comenzando pero lo importante es que te estás moviendo a una nueva temporada te estás moviendo a una nueva temporada que Dios tiene para tu vida y aunque tú hoy día saques un currículum de cosas que esto fue lo que me pasó esto fue lo que me tocó vivir que es muy difícil que salga de esto Dios te dice en el día de hoy tengo preparado para ti tengo preparado para ti algo que no te has imaginado algo que ningún ojo lo ha visto porque está diseñado totalmente para ti en este tiempo no te compares con otro no te midas con otro porque lo que Dios tiene para ti es único para ti queda atrás el siquén queda atrás el valle de la herida y la amargura nos movemos a lo que Dios tiene para nosotros nos movemos a lo que Dios tiene para nosotros aleluya así podemos adorar a Dios por un instante porque yo siento que el Espíritu Santo quiere hacer algo en el día de hoy en personas que están atadas al pasado que están atadas a heridas que están atadas a cosas que ellos dicen reaccioné mal no fue como tenía que haber actuado pero el Señor te quiere hacer libre de eso te quiere sacar de ese estado te quiere mover de esa tierra y llegar a esa tierra que tiene preparada para ti yo creo que adores a Dios por un instante y diga Señor sácame de este lugar sácame de esta situación como me siento de esta culpabilidad porque quiero ser libre quiero dejarlo viejo quiero cambiar estas ropas y vestirme de las nuevas que tú tienes para mí aleluya recuerda esto el diablo nunca te llevará a cambiar de temporada si necesitabas una respuesta de parte del Señor el diablo no quiere que se te pueda revelar la próxima temporada para tu vida porque él te quiere mantener en ese lugar y de repente parece que fuera más de Dios quedarnos siempre haciendo lo mismo que transicionar a algo nuevo a algo distinto para este próximo tiempo no tengas miedo a entrar en ese desafío a entrar en ese proyecto a entrar en ese sueño a lo mejor hay gente en este lugar que dice yo ya no quiero estar en este trabajo en esta situación donde me siento que no tengo tiempo para nada y siento el desafío de entrar a algo nuevo una temporada pero el miedo no me deja lo que dijeron mis jefes que no me va a ir bien me tiene aún atado me tiene aún en un mismo lugar pero quiero decirte el diablo nunca creerá que tú te cambies de temporada es Dios quien nos mueve de temporada a temporadas que Dios preparó para nosotros y sabes que hay veces que no lo merecemos pero eso se llama gracia y favor de Dios sabes que para terminar yo recuerdo que a los 17 años tengo 40 años hoy y a los 17 años fue mi primer trabajo y la gente que ubica un poco al sur Coronel era una tierra que se destacaba por el carbón por las minas del carbón y cuando se cerraron las minas del carbón no había trabajo a todos los que éramos de Coronel y Lota nos dijeron va a morir Coronel va a morir Lota porque ya no hay carbón y luego de eso comenzaron a crecer las pesqueras y las pesqueras toda la gente de Coronel y Lota trabajaba en las pesqueras y fíjate que el trabajo era tan duro que mucha gente que trabajó esos años en las pesqueras las mujeres sobre todo hoy día sufren dolores de espaldas porque eran muchas horas de pie porque había yo me acuerdo una red porque me tocó trabajar a mis 17 años y había una red donde entraban todos los pescados y uno tenía que estar de pie todo el día ahí y uno estaba vestido de blanco me acuerdo siempre con botas con mascarillas éramos pioneros en la pandemia en ese tiempo todos vestidos de blanco y una masa de gente y eras un número más ahí y todos ahí trabajando todo el día y el tiempo que estuve ahí fue una sensación tan triste sentirte un número más uno más entre toda esa masa que uno decía ya de aquí este es mi destino esto es lo que está planificado para mi vida pero recuerdo siempre que un día estaba trabajando ahí y una persona subió porque había como un segundo piso y subió y comenzó a mirar y dijo tú y tú vengan y yo dije me van a despedir me pillaron que estaba escuchando música pero esa persona me acuerdo siempre que me tomó me dijo desde hoy no trabajarás más en corte que se llamaba sino que hoy serás como un control de calidad y yo dije ¿qué es eso? ¿lo sabía? pero era solamente con un plumón y un lápiz marcar algunos tarros de pescado que estaban dañados para que los sacaran pero yo recuerdo esto mientras estaba predicando recordaba que ¿qué es lo que hizo esa persona conmigo? lo primero que dijo sácate esas ropas hediondas a pescado deja esas botas de lado y yo hoy día te voy a entregar pantalones camisa polar y un casco para que cambies tu manera de vestirte en este trabajo y cuando cambié mi manera de vestir en ese lugar ya no era uno más del montón sino que era el de control de calidad entiendo que muchas veces la ropa también espiritualmente hablando te va a ser diferente a otro y si tú me preguntas a mí ¿me lo merecía? no me lo merecía fue al azar fue algo que dijo tú y tú y me tomó y qué quiero decirte en el día de hoy que hay cosas que Dios va a hacer contigo que es porque Dios tiene gracia y favor en abundante sobre tu vida si hoy te estás mirando como uno más en el montón yo siento que Dios está diciendo tú y tú y tú y tú y tú y tu familia vengan para acá porque van a entrar en una nueva temporada no lo estaban esperando no se lo imaginaban pero siempre Dios va a usar alguien que te va a tomar y te va a llevar una próxima temporada y tus ropas van a cambiar y tus vestimentas van a cambiar porque en esta nueva temporada esas ropas quedaron atrás y hoy viene una nueva vestidura de parte del Señor para tu vida por eso la Biblia dice que cuando el hijo pródigo nuevamente volvió al Padre y dice pecado contra ti y contra el cielo que es lo que hizo el Padre él dijo traiga la mejor ropa que esté en esta casa y póngansela a él porque eso se llama gracia gracia de Dios favor de Dios no lo merecemos pero en su gracia Dios nos cambia de temporada y aunque hayas hecho cosas que te duelen que te sienten mal pero Dios te toma y en su gracia abundante te lleva a lo próximo y te lleva con lo mejor cuantos dicen amén en el día de hoy y lo creen y dicen yo sé que tú lo harás otra vez con mi vida vamos